Salgo, salgo Trate de pegar la cabeza Salgo, salgo, vamos Guarda, corrense ahí Dale, corrense ahí, chuli, eh Dale, dale, dale Salgo, salgo, rápido, rápido Guarda que entra, guarda que lleva Vamos, vamos, vamos Susi, vamos Susi Para adelante, para adelante y dejo el pie Adelante y dejo el pie 30 segundos Susi, dale No camino, vamos No camino Ahí Vamos, vamos, salgo, salgo de ahí, salgo de ahí Me está arremolando 15 segundos Vamos, vamos Susi Adelante y dejo el pie Susi 10 segundos 9 No camino 1 7 6 5 4 3 Vamos Tiempo